hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overworld y antes de empezar la partida gente recordaros bueno recordaros y si no lo sabéis pues os lo digo ya gente están regalando bastantes cosas por ejemplo la tracer velocista esta señorita de aquí que yo ahora la tengo incluso la tengo equipada hecho vamos a jugar una partida con ella a ver qué tal se le da bueno qué tal estética aquí en la partida está hoy aquí perdón está a cero y está todavía la tienda falta desde que está cuatro días y bueno en cambio a la tienda y está por lo de las las competiciones vale están estas que las están que las tienes que comprar pero están regalando algunas otras gente en tweets gente en amazon prime si tenéis amazon prime gente pues hace poquito conseguimos la skin de diva a ver si me da tiempo a enseñaros la esta skin en amazon prime la si la si tenéis amazon prime si no tenéis amazon prime no podéis conseguirla teníamos esta skin y también están regalando ahora mismo porque están haciendo las competiciones están regalando tú ves los streams de de play over contenden de overwatch y pues podéis conseguir yo todavía tengo esto estoy a punto de conseguir la segunda que creo que es de breaking ball así que viendo el stream también podéis conseguir así que gente dicho esto voy a hacer un vídeo más concretamente más a quien tengo a ver tuve este skin pero creo que voy a coger a ceniatta vale voy a coger a ceniatta a ver qué tal es que claro es que tracer no me ha tocado tenía que haber cogido el de daño el de dps pero bueno no pasa nada no sé a quién elegir vamos a coger a ceniatta de primeras de ceniatta no tengo ningún skin de él vamos a saludar hombre que ser hay que ser por lo menos educados gente venga vamos a ellos bueno tengo un poquito la voz tomada pero es porque tengo me he metido en el agujero misma ya es que de verdad es que de verdad ahí está curarse un poquito curate tú también estoy fallando pero estrepitosamente ven aquí que te doy una pata ven aquí ven aquí ven aquí tú también ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí que te doy vale 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 estoy protegiendo a reinhard vale vale ahí tírate para atrás es que me da igual ahí estamos uno menos yo no puedo con todos gente no puedo a todo el mundo proteger toma la pata me lo andaba a mí también no pasa nada hemos hecho tres tres y dos asistencias el dolor es un excelente por qué abandonáis las partidas qué manía tenéis de abandonar las partidas a mí me dan mucha rabia y yo de verdad yo me había algunas que sí que las abandonaría es que es que te dan ganas de abandonarla pero no puedes si te pones así gente entonces no vas nunca mierda mierda por un momento creía que era por un momento creía que era otro personaje por eso le da la ulti cago en todo qué rabia me ha dado 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 de verdad no pasa nada no pasa nada mira no te pongas así vea que tú puedes vea que tú puedes tío en serio quién me creía yo que era no sé quién me creía yo que perdonarme disculpadme suele pasar madre mía pero como como se me ha ocurrido a mí eso tío tío tira para allá venga 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 tío que te doy una pata eh a mí no me hagas eso eh que te doy una pata vale dónde está el este ok ok venga a ti también te protejo va ahí venga y ahí voy a romperle esto vale gente espera espera que te curo que te curo venga a ti también a ti también epa uy el renjar este toma pata otra pata quieres venga yo te doy otra no te preocupes no te preocupes que yo te doy patas yo te doy patas dónde está no sé dónde está pero voy con mi equipo vale vamos míralo mírala 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 tío de verdad de verdad ahí estamos ahí estamos yo encima le he mordado venga 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 yo os protejo yo os protejo yo os protejo hombre no no preocuparse por no me cago en todo que no puedo protegerte voy 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 me agrupo opa O sea, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Atención a este ¿Alguien echa atención a este? ¡Ah, qué bueno! Me encanta, Zenieta, sus líneas Me gustan muchísimo, ¿eh? Es... Creo que es De los mejores De aquí De esto, de support Las mejores líneas Hay gente que no lo había quitado Mira, mira, mira No puede ser Y la patada de Zenieta Hace muchísimo, ¿eh? A mí Te salva de bastante apuro Tira para allá, tira para atrás Tira para atrás ¿A dónde vas? Ni te me acerques Vale, mira, aquí todo Nada, nada Bueno, 10 y 13 No es tan mal Se me ha ido el No, que quiero el este Tío Venga Uno menos Uno menos Va No puedes resucitarlo Me la he comido Con patatas fritas Me la he comido Bueno, pero 13 y 16 Vamos Protegiendo A nuestros compañeros ¿De dónde se está oyendo? Si está allá Delante, ¿no? Mi cuerpo Resuma Poder Ole Eso me gusta Mucho Moira Las frases suyas También me gustan Bastante Cago en todo No le estoy dando ni una No le da ni una No sé si es porque estoy demasiado lejos A ver Uy, por favor Me estáis tocando un poco la moral todos, eh Es que claro Es que yo me pongo a hacer así Eh, eh ¿A dónde vas? ¿Qué querías? ¿Qué querías hacerme tú? Tío Yo te he dado una pata No se morda mutuamente ¿Vale? Tira para allá Tira para allá Tira para allá Me voy a pelear aquí con este Me da igual Me da igual Es que no podía moverme Hace un momento que me quedaba ahí Atrapada No sabía Anda Que me da contra la pared Yo no sé ¿Por qué no puedo moverme? No sé Tío Esto de De que no pueda Por la lejanía A ver Yo te protejo Yo te protejo Ahí Ahí Tío ¿En serio? ¿En serio? Ahí 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 Venga Yo te protejo Yo te protejo Tío De verdad Tío Hijo de Naida No te cabres No te cabres Que ha jugado bien Tío Ha jugado bien Ha jugado estupendo En ese caso Tío 13 y 17 Venga Yo te protejo Venga Tira Corre Avanza Avanza Venga Hala Vale Uno menos No te me pongas delante Que si no No veo Que si no No veo Que si no No veo Gente Que no veo Uno menos Uno menos Va Uno menos Uno menos Tira para allá Ay Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado a todos Ay Me ha dado Me ha matado la fara Si Si Me ha matado la fara Si 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 Uff De verdad Es Estoy con el objetivo Estoy a tope Venga Vamos Venga Que podemos recuperarlo No me había dado cuenta Ni siquiera Ni que la habíamos perdido Si te soy Bueno Si os soy sincera No me había dado ni cuenta Vale ¿Dónde estás? Ten consuelo Todos con su suelo Venga Ahí estamos No Tío Se me pone ahí Vale ¿Dónde va? Venga ahí Vale Ahí Uno menos Tío Tío De verdad Eh 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 Que tenemos Que nos ha cambiado El Tenemos ahora Un Genji Madre mía Gente De verdad Eh Claro Yo estaba ni más feliz Con Estaba oyendo A Genji Pero Era Genji Enemigo No Genji Aliado Cachis De verdad Eh Que fuerte Aguantado Aguanta Aguanta No Aguanta 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 Es que no puedo Hay que Hay que darlo con todo Gente Venga 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Tío Venga 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 Que recuperamos Que recuperamos Venga 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 Es que me daba igual Yo Yo Me daba igual morir Yo sabía que teníamos que recuperarlo Victoria GG GG Yo me pongo adelante Prefiero sacrificarme yo Vale Muy buena Muy buena Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Vale Venga Lo han hecho bastante bien La verdad Que el equipo Ha sido bastante bien Bastante bueno Ok A ver No vamos a hacerlo Vamos a ver Que tal Por cierto No me he comprado El pase todavía Eh No me lo he comprado Quiero ver Si terminando Si terminando El pase de batalla Los días Cuantos quedan 48 días Pues lo puedo Completar Estoy A ver Voy por el 30 Yo creo que Estoy a punto De conseguir La mitad Así que Bueno Acabo de empezar Este Pero creo que Si que lo voy a conseguir Y además A la semana que viene Ya podré estar Más tranquila Con todo De hecho Me gustaría Esta historia A hacerlos en vídeo Y ya tengo ya Varios Tengo ya 4 Pues a Tengo 4 Y son 5, 6, 7, 8, 9, 10 Son 10 O sea que son Todos Hay que terminar Todo el pase Así que lo vamos a conseguir Pero si Si En la plataforma Morada Gente Está Hay 5 niveles Gratis Si tienes Amazon Prime Esta Recuerdo todo Tenemos A Tracer Velocista Aquí En la tienda Nos quedan 4 días Y están Viendo Los Los canales Oficiales De Overwatch En la plataforma Morada Nos están Regalando Skins Por ver Sus directos Así que Podéis Completarlos Y podéis Tenerlos Yo Por supuesto He conseguido Ahora El de Winson Es el primero Y Vendrán Los demás Estoy ahora Por la Breaking Ball Y creo que No me acuerdo Si está Junkerkin No me acuerdo Pero hay Dos más Así que Nos pueden Regalar Cuatro Y Grafitis Así que Gente Me despido De todos Vosotros Espero que Hayáis Disfrutado De la Partida Haré De todas Maneras Haré Un Vídeo Más Extenso Pero Aquí Os lo Estoy Diciendo Para que No Perdáis Los que Veáis Este Vídeo Si No Lo Tenéis Todavía Así Que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En el Próximo Vídeo Chao Chao